Decir que la fuerza actúa de forma misteriosa es admitir nuestra ignorancia, pues cualquier misterio se puede resolver aplicando conocimiento y esfuerzo constante. La fuerza realmente es algo incomprensible para seres tan científicos como lo somos nosotros. Las midiclorias están en un plano más alejado de lo que podemos apreciar. Sí, somos seres luminosos, pero eso no significa que seamos especiales. Sin embargo, a lo largo de la historia galáctica han existido seres engendrados por las midiclorias sin alguna acción humana o linígena. A esto le podríamos llamar el equilibrio, ya que cuando la galaxia es sumida en una guerra, la fuerza siempre ha contestado lanzando a su mejor usuario, un ser tan poderoso en la fuerza que lograría equilibrar las cosas. Y esto no solo ha pasado para bien. En épocas de paz, también tuvimos uno de los seres más destructivos y relevantes para la historia galáctica. Y jamás creerás que Ship Palpatine es una creación de la fuerza. Palpatine es uno de los seres más poderosos que jamás hemos conocido. No solo era fuerte en la fuerza. Nació en una familia real que aspiraba al trono de Naboo. La relación con su familia siempre fue muy distante. Su padre, Kosinga Palpatine, siempre lo miró mal, lo menospreciaba y jamás le dio su lugar. A una muy temprana edad, Ship conocería a Ego Damask, un monk que estaba interesado en el plasma de Naboo. Su relación cada día crecería más, ya que Ego tendría en mente los mismos propósitos que Palpatine respecto a la política y el poder que podrían ejercer. A Kosinga esto no le pareció, más porque su propio hijo estaba atentando contra la carrera política de su familia. Por ello un día decidió recogerlo y llevarlo de inmediato a una academia donde no lo volvería a ver en un largo tiempo. Pero el enojo acumulado de años de Ship hizo que este viaje fuese el último no solo de su padre, sino de su familia entera. Aquí pensarás que he perdido el punto, pero es cuando nos enteramos de la naturaleza de Ship. Esto es un fragmento del capítulo número 11 de la novela de Dark Plagueis, titulado La Encarnación de la Muerte, donde vemos una conversación entre Palpatine y su padre. Sería su última conversación. Sin más reparo, Kosinga habló cruelmente. Será un alivio que ya no estés. Hasta que lo admites. De repente, Kosinga se mostró desalentado. Sigue siendo un misterio para mí tanto como cuando eras niño. La sonrisa del joven Palpatine aumentó. No, solo porque careces de la habilidad para entenderme por completo. Eres tan orgulloso como siempre. Sí, orgulloso, padre. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer. Nadie lo sabe. Kosinga exhaló profundamente. Sé que eres de mi sangre porque mandaste un análisis para asegurarme, pero en realidad no sé de dónde viniste. ¿Quién eres o qué te originó? El chico le lanzó una mirada fulminante. Sí, él o ahí. Esa mirada de la cual he sido víctima durante 17 largos años. Como si quisieras asesinarme. El asesinato siempre ha sido parte de tus pensamientos, ¿no es así? Simplemente has estado esperando que alguien te dé el permiso para llevarlo a cabo. Una oscuridad inundó el rostro de Palpatine. No necesito el permiso de nadie. Exactamente. En el fondo eres una bestia. Rey de las bestias, padre, dijo Palpatine. Sabía que este día llegaría. Lo he sabido desde el primer momento en que quise arroparte y peleaste conmigo con una fuerza demasiado poderosa para alguien de tu tamaño o edad. Palpatine abrió los ojos bajo sus extravagantes cejas. Nací maduro, padre. Completamente crecido. Y me odiaste por ello. Porque te diste cuenta de que yo era todo lo que tú nunca podrás ser. Te odiaba más de lo que pensabas, dijo Kosinga, permitiendo que su ira ardiera de nuevo. Lo suficiente como para querer matarte desde el principio. Palpatine se mantuvo firme. Pues entonces hazlo de una vez. Kosinga dio un paso en dirección a Palpatine, pero solo para ser arrojado hacia atrás y golpearse contra la mampara que separaba el cuarto de comunicaciones y la cabina principal. Una voz femenina que venía del otro lado de la escotilla preguntó, ¿qué fue eso? Protegiendo un hombro herido, de repente Kosinga se vio como un animal atrapado. Sus ojos estaban completamente abiertos, llenos de sorpresa y miedo. Se movió para activar la manija que había la escotilla, pero Palpatine frustró su intento sin siquiera mover un dedo. Girando violentamente, Kosinga se azotó sobre una de las sillas de aceleración. El rostro se le llenó de sangre a golpearse con el descansabrazos. Alguien empezó a dar golpes en la escotilla. —¡Guardias! —gritó el viejo Palpatine, pero apenas salió la palabra de sus labios. La mampara en la que estaba recargado se le fue encima. Lo aplastó de bruces contra el piso y le sacó todo el aire. El joven Palpatine se posicionó firmemente en el piso. Sus manos temblaban frente a él y su rostro estaba asolado. Algo se despertó detrás de aquellos ojos incandescentes. Al escuchar el golpeo de la escotilla, se volteó en esa dirección. —¡No entren! ¡Aléjense de mí! —¿Qué hiciste? —era la voz de su madre, llena de peregras. —¡Qué pánico! —¿Qué hiciste? Cosinga se impulsó con las rodillas y, aterrorizado, quiso salir, dejando manchas de sangre en el suelo. Pero el joven Palpatine comenzó a acercársele. —¡Si la fuerza te originó! —¡La maldigo! —carraspeó Cosinga. —¡La maldigo! —¡Yo también! —gruñó Palpatine. La escotilla empezó a ceder y escuchó la voz del guardia que lo había escoltado desde la Yafan 3. —¡Detente! —¡Cosinga! —gritó su madre. Palpatine se apretó la cabeza con las palmas. Luego, con escalofriante calma, salió disparado hacia la escotilla. Jaló al sorprendido guardia a través de la entrada y lo arrojó lejos de la cabina. Levantando la cabeza al techo, gritó. —¡Ahora todos estamos en esto! La profecía del elegido es algo que nunca ha quedado bien en claro. Aunque muchos aseguran que no fue Anakin Skywalker, medios como la guía visual nos revelan totalmente que él logró el equilibrio de la fuerza, al menos en su tiempo. Y es que aquí tenemos otra vez el ejemplo claro del balance. Cuando la galaxia se encontraba en el peor momento, cuando a escondidas los sí tomaban el control del senado y por lo tanto de la parte central de la galaxia, cuando se planeaba un ejército de clones que sumiría mundos enteros en uno de los conflictos más destructivos y masivos que jamás hubiésemos visto. Y lo más importante, cuando un Lord Sith llamado Dark Plagueis desafiaba a los midichlorianos creando vida y evitando un proceso tan natural como lo era la muerte, era lógico que la fuerza, siendo un ser viviente, reaccionara de alguna manera ante esta agresión. Anakin Skywalker nació de la misma manera que Palpatine. No fue requerida una gestación. Las midichlorias lo crearon y por ello mismo su conteo era tan alto. Anakin era una respuesta de la fuerza, y es algo que Plagueis no tardó en entender. Cuando el conflicto de Naboo estalló con los bloqueos de la Federación de Comercio, la reina Midala desaparición en el desolado planeta de Tatooine. Al llegar a Coru-san, cuando Palpatine llegó a darle la bienvenida a la reina, Plagueis fue quien se encargó de llevar a su aprendiz a la pista de aterrizaje. Sin embargo, no se quedó, ya que los Jedi podrían llegar a sentir el lado oscuro en ambos Sith. Pero tras la llegada de la reina, Dooku, quien aún era un caballero Jedi, fue quien le contó todo a Palpatine acerca de este muchacho. Palpatine no tardó en contarle a su maestro que el joven era una creación de las midichlorias, según el Jedi Qui-Gon. Plagueis de inmediato hizo las cuentas, y notó que la edad del muchacho coincidía con sus experimentos en el pasado, hace nueve años. Y lo peor, era que los Jedi aseguraban que gracias a él, habían logrado salir del desértico Tatooine, diciendo la siguiente frase, las acciones del muchacho ya están haciendo eco en las estrellas. De aquí en adelante no creo que sea necesario explicar nada, al final, Anakin resultó en lo que teme a Plagueis, el final de los Lord Sith, siendo los últimos de este linaje Darth Sidious y Darth Vader, dando lo que muchos pensarían, sería el equilibrio de la fuerza. Sin embargo, que no existan los Sith, no significa que la obscuridad haya sido erradicada. En la trilogía actual el conflicto político es algo más problemático de lo que parece, la nueva república inició muy mal con los conflictos del resurgido imperio, dirigido por un discípulo de Palpatine, Galios Rax, quien, con la ayuda de los remanentes imperiales, lograron dar algunas punzadas a la nueva república, constando la vida de varios líderes importantes de la rebelión, en lo que sería conocido como el día de la liberación. La batalla de Yakuno fue una pérdida para el imperio, fue una purga, y gracias a ella se exilarían más de 28 años en las regiones desconocidas, aún siguiendo los planes del emperador Palpatine. A tres años de lo que vimos en el despertar de la fuerza, el Senado volvió a caer en los mismos problemas, la república nuevamente no servía para nada, y menos cuando Mon Modma fue clara en desmilitarizar el poder central para no crear algún conflicto. Gracias a Leia Organa, y sus misiones ilegales ante los ojos del Senado, se enteraron que existían pequeños grupos paramilitares a lo largo de la galaxia, pero nuevamente la república prefirió quedarse en su zona de confort, y poner muchas trabas para realmente hacer alguna acción, más cuando en este periodo temporal, se hizo público que Leia, líder de la rebelión, era hija genética de Darth Vader, el conocido asesino del emperador. Así es como entramos en estos años, a pesar de que no tenemos información de lo que pasó desde la batalla de Yaku, hasta tres años antes del despertar de la fuerza, notamos esa decadencia política, donde nuevamente el Senado se duerme en sus laureles, y gracias a ello, da oportunidad de resurgir al imperio como la primera orden. Podemos notar nuevamente el equilibrio con otro ser de los más poderosos que hemos conocido, Rey. La galaxia está en crisis porque la nueva república no sirve, Leia ha creado un grupo militar conocido como la resistencia, y todo se empieza a desmoronar, dando un golpe final cuando la primera orden aparece públicamente, buscando a Luke Skywalker, y destruyendo a la república en el sistema de Osnian, siendo ahora, la primera orden la ley sobre la galaxia. Rey aparece aproximadamente 15 años después de la batalla de Yavin, aproximadamente 12 años después de la batalla de Endor, por lo que su nacimiento fue en esta época donde la república no tiene en claro sus propósitos, y el imperio se reorganiza en las regiones desconocidas, siendo ella la nueva esperanza, ya que Luke Skywalker ya cumplió con su tarea de redimir a su padre y asesinar al emperador, además su futuro está marcado por los lazos familiares de su aprendiz Ben Solo, entonces Rey es nuevamente ese ser que envía la fuerza cada cierto tiempo. Palpatine nació cuando había paz, Anakin cuando comenzaba una nueva guerra, y Rey, cuando nuevamente se volvió a caer en los errores de la antigua república, es el eterno conflicto de la luz y la oscuridad. Es así como conformamos un ciclo, el equilibrio se podría traducir en conflicto, la eterna lucha de la luz y la oscuridad no refiere a los Cid y a los Jedi, sino a la fuerza misma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!